...munición del ejército. Pero aún así, la guerrilla de ese entonces y la guerrilla de hoy, que es diferente, han cometido delitos de lesa humanidad, que en Colombia llamamos delitos atroces. Incluso hoy, más que nunca, cometen delitos de narcotráfico, que son delitos comunes. ¿Significa esto que deben ser indultados? No. Y la sociedad colombiana no puede permitir que entonces se perdone delitos de lesa humanidad en Colombia, porque lo que está haciendo no es cerrar la guerra. Lo que está abriendo son las compuertas para que nuevos y nuevos personajes, en el futuro inmediato y más allá, cometan delitos peores que los que actualmente se están cometiendo. Doctor Petro.